Seguimos Izquierdo adelante Derecho atrás Izquierdo atrás Medio adelante Izquierdo Izquierdo medio adelante Derecho medio adelante Izquierdo adelante Eso Vamos Derecho adelante Vamos Derecho atrás Izquierdo atrás Izquierdo atrás Derecho medio Vamos Derecho Derecho Adelante Y atrás No porque Siempre me vas a pegar Con el cono Siempre Dale Izquierdo Izquierdo Vamos Ahí Derecho Tiene que atacar La pelota Siempre Tiene que atacar La pelota No puede ir Hacia atrás Esa es la línea De gol